Este mensaje institucional de autoayuda masculina, empezamos con las noticias del día. Más de 5.000 patos bloquearon una carretera en China. Conductores de la ciudad china de Taizú no pudieron circular por una de sus más habituales carreteras cuando un agricultor local decidió trasladar su rebaño de patos conformado por más de 5.000 animales. Vamos a leer el video. Qué belleza. Curioso que los conductores en Venezuela no podemos circular por las calles en ninguna ciudad, pero eso no es noticia, pero en Taizú, lo que pasa en Taizú con unos patos es increíble. Claro, aquí no hay patos. Bueno, hay restaurantes chinos donde venden el pato, hay canales de televisión donde, es decir, hay lugares donde hay. Eso se ve mucho en este medio. El caso es que esta situación irregular ha causado polémica y confusión, porque al parecer algunos chinos han confundido la manada de patos con una marcha gay y se han dirigido a la ciudad de Taizú bloqueando por completo las calles de la humilde ciudad. El empresario... Tengo que reconocer que es primera vez en mi vida que leo un teleprompter y me siento un poco como una mija en mi universo. Y la segunda es que además son chistes malísimos en un teleprompter escrito, o sea que además tengo que sobreactuar la cosa. Bueno, el empresario, yo chité toco tu colita en China. Qué raro ese nombre, ¿no? Es como uno de esos nombres de doble sentido que usan en los chistes malos, ¿no? Pero bueno, como tu narga te ensudan y yo quito la caca y mi cocha pechocha. Ah, no, esa era una canción de Roberto Antonio, ¿no? Bueno, ahí está Roberto. Como les decía, fuentes no confiables, las mismas fuentes de la bomba, informaron que el empresario, yo chité toco tu colita en China, llegó a la pequeña ciudad para solventar la situación con los patos, quedando muy confundido al ver que se trataba de 5.000 animales. Lo mismo le pasó a Antonio de la Rúa cuando se enteró del embarazo de Shakira. Cortesía del piquetón de piqué. Sí, porque si hay algo triste, no es que preñen a la mujer de uno, sino que además la preñen con un *** más grande que el de uno. Eso sí es triste. Y aquí estoy con Alex, un aplauso para Alex González. Don Calves, hola Luis. Don Calves, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, me siento como en mi casa y me siento intranquilamente cómodo en esta silla, intranquilamente para chatén. Mira, Alex, cuéntame qué reportaje nos traes. No, no, ese es en el segundo bloque. O sea, en esto es lo que no hay reportaje. Este no es mi programa, estoy haciendo lo mejor que puedo, Chamo Colabora. Sí, se nota. Tranquilo, que nosotros estamos acá, los reporteros. Bueno, hemos hecho un detalle. Un detalle para contigo. Muchísimas gracias a Juan Ramón y a las muchachas, a Jean-Marie y a Led. Tan bonitas ellas. Claro, Juan Ramón es el favorito de la familia. Pero bueno, hemos hecho un video para, bueno, para recordar a aquella época cuando tú protagonizaste esta telenovela, Jovizna. Jovizna. Ah, qué bonito. Bueno, aprovechando que tu invitada hoy es Carly Ortiz. Ah, pero qué bueno que acabas de echarme a perder el anuncio sorpresa de mi invitada de la noche. Te lo agradezco. O sea, tú eres parte de un plan de sabotaje de Chategui esta noche para hacerme a perder el programa. No, es todo, es todo. Natural. Se te da naturalmente. ¿Quieres ver el video? Vamos a verlo. Por favor, ponga el video, señor director. Cuando es verdadero, no tiene dinero, solamente fuego, se mete dentro, dentro y adentro, el corazón del corazón del amor, cuando es verdadero. Qué hermoso detalle. Muchísimas gracias. Mira, tú sabes que todos los lunes, no sé si has visto el programa, pero todos los lunes, Chategui siempre permite que nosotros hagamos publicidad sobre nuestros Twitter, así que me hagas un chance. Desesperado estás, que necesitas seguidores. No, no, no. Date, date, date. No, no, no. No, no es desesperado, pero arroba el Alex con Carlos, van a conseguir buenas datos al 5 y 6 y algo de repostería, así que sigan con Luis Fernández acá en Chategui. Bueno, yo aprovecho para decirles, el mío es Luis Fernández 14. No es el mío nada más, Rick. Chao. Luis Fernández 14, si quieren insultarme por el Twitter, y por supuesto a todos los radicales y fanáticos de cualquier índole, van a encontrar en mi TL una cantidad de tweets dedicados a irritarlos, así que síganme en Twitter. Y vamos con la próxima noticia del día. Perfecto, salió a la luz pública un invento bastante peculiar, damas y caballeros, la cama que se hace sola. Vamos a ver el video. ...marcha que se empieza a hacer y en modo automático, una vez que se haya levantado el usuario de la cama, a los tres segundos, empieza automáticamente a hacer la cama. En menos de un minuto, la cama perfecta. Su inventor espera poder comercializarla muy pronto y se muestra optimista después de la expectación que ha levantado su obra en Internet. Y es que evitarse este trabajo mañanero es el sueño de muchos. Extraordinario, extraordinario invento. Extraordinario invento. Sobre todo para los maridos sometidos que tienen que hacer la cama. Pensar que hay tanta gente gastando su tiempo tratando de inventar carros menos contaminantes, medicinas, sistemas de riego. Y tan poca gente se ocupa de resolver los problemas reales, como hacer la cama. Yo de verdad, un aplauso de nuevo para los... Es un invento gallego, además. ¿Para qué arreglar una cama que se va a desarreglar luego? Nunca he entendido eso, pero bueno, está bien. La gente, la gente, la gente ociosa siempre quiere encontrar algo en que gastar su tiempo. Y hablando de inventos asombrosos, vean esto. Un joven que tiene unos zapatos que se amarran solos. Un invento... Un invento para flogos. Yo creo que hay un gran mercado para este tipo de inventos. Y es por eso que... Aquí el pronto dice que yo elaboré la lista, pero no me hago responsable por que salga en esa lista. De posibles creaciones que harían la vida más fácil para todos los humanos. Por ejemplo, en este sí estoy de acuerdo. La mujer que se abraza sola después de hacer el amor. Es una maravilla, mi amor. Estuvo divino, sí. Alcancé cuatro orgasmos seguidos. Y lo mejor de todo es que te quiero mucho. Te amo, eres la mujer de mi vida. Que además conversa consigo misma, seguida que se quiere. Una maravilla de inventos. Por ejemplo, otro invento genial sería el retrovisor que se tumba solo. Este chiste sí es malísimo, pero bueno. Si uno prende el carro y el retrovisor se cae de una vez, entonces uno pasa la c*** en el garaje de su casa y no tienes que esperar al motorizado que pase alrededor de tu carro, te mente la madre y te tumbe el retrovisor. Otro invento efectivo. Un celular que se cargue solo. Es más, que se cargue con chismes. ¿Sabes? Que uno llama con tase el chisme o con confrontación política. Que llames a insultar al del otro bando y todavía se vaya cargando la pila. Y los venezolanos tendríamos esa batería full todo el día. Muy bien. Y ahora sí, ya hemos llegado al final de este primer segmento. Estaba un poco nervioso. Quiero darle las gracias a la audiencia por aplaudirme, aunque no tuviera ganas. Y al regreso, continuamos con más de Chatén y como dijo Alex, con la gran Scarlett Ortiz, entre otras muchas cosas. Hoy Chatén con el otro Luis por Televen. Ya volvemos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!